Y continuando con la filosofía de hacer presencia en los sectores urbano y rural de nuestro municipio, el Ente Deportivo Municipal estará presente este fin de semana en el Barrio Los Cristales, en el desarrollo de un recreo parque con la ejecución y implementación de diversas alternativas deportivas. Tenemos programado nosotros para este sábado, como abre bocas, un recreo parque de actividad física dirigida musicalizada en el Barrio Los Cristales. Este es un barrio vulnerable, un barrio de gente humilde que queda por alto de Chapalito hacia el fondo. Es un sitio prácticamente rural para todas las personas que van a hacer un rato agradable. De igual manera se alista lo concerniente al proceso de la celebración del Día de la Actividad Física, con la participación de los monitores técnicos y deportistas de nuestra capital. Vamos a realizar diferentes alternativas en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, como manitas creativas, el disfrute de inflables, actividad física dirigida musicalizada en actividad rítmica para niños. Obviamente que esto es un abre bocas como para el evento masivo que vamos a realizar el 23 de mayo, jueves, de la próxima semana en las instalaciones de Pasto Deporte a partir de las 7 de la noche, denominado el evento Mamá, Hábito y Estilos de Vida Saludable. El Ente Deportivo Municipal ratifica la invitación para que la familia Pastusa se una a esta serie de procesos que congrega precisamente la expectativa de cada uno de los habitantes de los sectores urbano y rural de Pasto. Teniendo en cuenta que en el mes de mayo se celebra el Mes de las Madres o el Día de las Madres, nosotros no podemos olvidarnos de ellas realizando un evento en homenaje a ellas. Vamos a realizar una jornada de actividad física a todas las usuarias del programa de Sarandeate Pasto, de los grupos regulares, de los grupos no regulares, con el fin de pasar una jornada de aprovechamiento del tiempo libre y de hábitos y estilos de vida saludable. El Instituto Municipal Pasto Deporte implementa cada uno de los procesos y para mayor información pueden acercarse a las instalaciones de su sede principal en el Coliseo Sergio Antonio Ruano. Gracias por ver el video.